... ...continúa la Jota por la radio online, la voz de Navarra y Sonora FM de Tudela. Y hoy tenemos en nuestro programa, como ya hemos anunciado, la visita de una familia argentina... ...pero muy Navarra, muy jotera, la familia López Virgili. Carla, Hernán y sus hijas, Pilar, Valentina y Victoria, que se ha quedado en Rosario, Argentina. Pilar López Virgili y La Jotera, seguramente los oyentes del programa La Jota ya la conocerán... ...la hemos puesto varias veces, hemos hablado de ella... ...y vienen acompañadas del gran Jotero Pamplonés, Jesús Hernández y Jesús, ¿qué tal? Hola Serafín. Siempre viene acompañado. Siempre viene acompañado. Bueno, cuéntame primero cómo ha sido tu relación con esta familia tan navarra, aunque no sean navarros. Bueno, pues por mediación de Charlie, que Charlie es profesor y director de la Escuela Navarra de Jotas... ...y es el primer, se puede decir que la primera escuela internacional de Jotas, además a él le gusta que se le diga así también... ...y aparte es compañero mío, por supuesto. Y los conocí por mediación de Charlie y por mediación del Facebook, la herramienta con la que ahora nos comunicamos todos en el mundo entero. Las redes sociales que llaman, ¿no? Las famosas redes sociales. Bueno, ¿y cómo no te enteraste ya de que había esa gran Jotera que era Pilar cuando la oíste tú por primera vez? ¿Qué sensación te dio? Bueno, pues a mí particularmente me llamó la atención de que una persona a tantos kilómetros, aunque sabemos que las raíces argentinas y navarras siempre han ido muy ligadas... ...y que han estado amigos y compañeros nuestros cantando en Argentina, pero pues, hombre, te choca, ¿no? Te sorprende porque, bueno, pues escuchar una... A mí lo que más me llamaba la atención de ella era cómo cantaba la Jota y luego el acento argentino. Eso me sorprendía mucho porque aquí nosotros, cuando cantamos la Jota, tenemos el acento nuestro que está... Yo la primera vez que lo oí creía, decía, bueno, esto será antes de sentencia Navarra, sentían familia en Navarra, pero me han confirmado que no, que en absoluto. Yo también lo pensé, yo dije, bueno, pues a lo mejor tienen por ahí algún pariente que, yo que sé, algún abuelo que me... Claro, claro. ...o lo que sea, ¿no? Pero no, en este caso no. A mí tiene más mérito. Sí, yo creo que ahora pasa el micrófono a Carla, que es la madre de Pilar, y que ella nos cuente cómo ha surgido esta afición a la Jota y al folclor en Navarro. Carla, un saludo. Un saludo, Serafín, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de saludarte. Igualmente. ¿Cómo ha sido esta, no sé, esta afición? Esta afición de Pilar... Sabemos que tú has inculcado a tu hija. Sí, en parte mayor ha sido su papá Hernán, que fue danzar y muchos años en el centro, y bueno, al casarme con él, y hemos tenido las niñas, y enseguida a bailar, igual que su papá. Entonces, para ella escuchar jotas, pasodobles, orcicos, es algo natural, aunque vivamos en Argentina. Así que, Pilar, en una fiesta de San Fermín, la ha oído el señor Sandalio Monreal, y dijo que esta niña puede cantar jotas. O sea, que esto viene del centro Navarro de Rosario. Exactamente. Allí Sandalio la escuchó cantar, y después, bueno, a empezar a buscar información para que ella pudiera tener y pudiera hacerlo bien, de manera profesional, si lo podemos llamar. Pero bueno, empezar a buscar información de cómo se cantaba la jota, cómo se componía una jota, a qué se le cantaba, cuando cantan una jota, en realidad. Y allí dimos con Charlie, que se ofreció muy cordialmente, y lo hace con mucho cariño, eso es más que rescatable, de darle clases. Clases por internet. Claro, por internet, por audio, de hecho, ni siquiera se ven, es decir, nos hemos conocido ahora con Charlie. Así que él la escuchó, y dijo, sí, lo puede hacer, y muy bien. Y empezó a tomar clases. Ella toma clases tres veces por semana, con horarios diferentes. Nosotros en este momento tenemos cuatro horas menos de lo que es Rosario, y Pilar lo ha tomado de manera muy profesional, con mucho respeto hacia lo que hace. Hacia esta tierra que, aunque ella no la conocía y nosotros tampoco, la amaba desde lejos. Así que ahora ha sido una emoción hacerlo aquí. O sea que Hernán era danzari, danzante de la casa, del centro Navarro de Rosario. Exacto. Hernán era danzari del centro Navarro de Rosario, quien lo dirigía a Carmita Batle. Que es una locutora que hace un programa de radio, ¿verdad? Así es, Horizonte Español. Lleva 48 años ininterrumpidos. También los oyentes de la Jota han tenido alguna prueba de este programa y lo han escuchado. Y bueno, ahí un poco empezó a sentir y a querer un poco el folclore Navarro, ¿no? Sí, así es. Así es. Las Jotas, las estampas. Las Jotas, las estampas, tocar el chistu. Lo hacen mis tres hijas. Los bailes, los trajes. Y bueno, al día que llegamos y bueno, pudimos caminar por la estafeta, ver el ayuntamiento. Fue toda una emoción muy grande. Porque claro, ¿no habías estado nunca en España? No. ¿Tampoco? No, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y cómo fue, no sé, esta sensación cuando llegasteis aquí? ¿Qué es lo que sentisteis? Una emoción muy grande, en principio. Es decir, estábamos, nos sentíamos como en casa, por así llamarlo. Es decir, tanto ver videos y fotos, no solo de San Fermín, es cuando no está San Fermín también. Las fiestas, así que fue sinceramente una emoción muy muy grande para todos, para toda la familia. Bueno, enseguida seguiremos contigo también, Carla, pero vamos a escuchar ya a Pilar. Primero una jota, Pilar, después hablamos contigo, para que los oyentes sepan cómo canta Pilar López Virgili. Y que si no decimos que es Argentina, yo creo que nadie la conoce, nadie sabe que es Argentina. Vamos a escucharla en esta jota tan conocida, Soñé que la nieve ardía. Soñé que la nieve ardía, Soñé que la nieve ardía, Soñé que la nieve ardía, Soñé cosas imposibles, Soñé, Soñé, Soñé que tú me querías, Soñé, Soñé, Soñé que el fuego se lava. Soñé que la nieve ardía, Soñé que la nieve ardía, Soñé que la nieve ardía. Porque es algo que siempre había escuchado y bailado también. Porque, bueno, en las fiestas de allá de Argentina, del Centro Navarro, siempre se escuchaban. Y con mis amigas siempre las cantábamos. Y en San Fermín es con el pañuelo rojo, atado y con mucha pasión. Entonces fue como una sorpresa, porque nunca lo había pensado, nunca se me había ocurrido. Pero dije, bueno, probemos, a ver. Y cuando empecé a cantar Jotas me encantó. Claro, porque, ¿cuándo empezaste? ¿A qué edad empezaste? Un año y medio. Un año y medio empecé, tenía unos trece. O sea, tan niña, tan joven. Sí. Bueno, bueno. Y luego, ¿cuándo contactaste ya con alguien de aquí de Navarra, para que te darían clases, depurar un poco el estilo, en fin? Ah, eso fue ya más a fin de año, de... Bueno, no, sí, octubre del año pasado. Sí. Octubre del año pasado. Sí. En octubre del año pasado, ¿verdad? Sí. Sí. Está preguntando a su madre, quizá a los oyentes, que los oyentes no te oirán. Quizá que no lo cuente tu madre. ¿Cómo fue, Carla? En octubre del año pasado, yo empecé por Facebook a buscar información de las Jotas, y de esa manera me fui comunicando con distintas personas, y quien respondió inmediatamente fue Charlie Jiménez, de la Escuela Navarra de Jotas. Pero fue sí, septiembre, octubre, más o menos. Sí, es igual. Tampoco tiene mucha importancia la fecha. Pilar, y para ti, ¿cuál fue la mayor dificultad que empezaste a tener cuando cantaste Jotas? ¿Cuál era la dificultad mayor que tenías? Ah, no sé, el estilo, hacer el estilo que tenía la Jotas Navarra, cantarlo tú, las letras, la música. Bueno, me costaba bastante... Bueno... Hablando de cuestiones de técnica... Sí. Ya empiezo con la técnica, que cuando empecé a saber cantar, porque yo no tenía, no hacía clases de canto, entonces yo no sabía esto de la respiración, como el enfoque emocional, porque cantar no es tan fácil como la gente a veces piensa. Y... Y además yo decía, pero... Yo veo, yo estoy acá, yo escucho a muchos Joteros allá en Navarra, ellos lo hacen con tanta pasión, y yo, que por no ser Navarra, sentía que no podía al principio. Claro. Pero después mi mamá me dijo, pero si vos sos Navarra, porque sí, yo me sentía, la verdad, ya que desde chiquita bailaba en el centro. No, es curioso porque, bueno, hay Navarros que han ido a Argentina a cantar, hay muchos Joteros que han ido a Sudamérica, ahí a cantar Jotas, todos los antiguos Joteros clásicos, el gran Jesús Román, por ejemplo, y más frecuentemente, ahí en Rosario se celebraban todos los años una fiesta, coincidiendo con los San Fermines, que iban de Navarra, pero yo creo que es la primera vez que alguien, una argentina, canta Jotas Navarras. Sí, sí, sí. Yo creo que en la historia de las Jotas Navarras, aquí está Yosu, que dice también que no, que no hay nadie, ¿verdad? No. Sí, me dijeron lo mismo, que soy la primera y que... y que, bueno, que fue muy importante acá eso. En la Argentina además te dieron algún diploma, ¿verdad?, algún reconocimiento. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, resulta que yo además de cantar, yo no dejo de lado mis deberes y todas esas cosas, y yo siempre sigo intentando ser mejor, esforzándome para mejorar, y allá en Rosario se dieron cuenta de eso y pensaron que yo era un ejemplo para varios chicos, jóvenes que ahora a veces piensan que no pueden o que por hacer algo que les gusta dejan la escuela, por ejemplo, no, y que tranquilamente se puede tener una vida normal, pero esforzándote siempre, vos no vas a llegar a nada sin esforzarte. Yo creo que eso lo saqué de mis papás, que ellos siempre me decían eso. Y bueno, allá en Rosario fue que se dieron cuenta, yo me sorprendí también porque no pensé que iba a ser algo tan importante, pero sí. Bueno, me imagino que pronto grabarás algún disco también, ¿no? Sí. El TNC Proyecto, ¿no? Carla, Pilar, algún disco de Jotas Navarras. ¿Solamente Jotas Navarras cantas estampas o cómo? De hecho, bueno, yo canto, canto. Sí. Jotas Navarras, arcicos. Sí, Jotas Navarras. Bueno, vamos a escucharte en una pequeña pausa y escuchar una Jota que hizo San Fermín llorar, una Jota muy bonita, aquí en Navarra tiene, bueno, una popularidad tremenda, y escuchamos a Pilar López Virgili ahora en esta Jota que hizo San Fermín llorar, ya saben que es de José Luis Lizarraga de Añorbe. La escuchamos. San Fermín Lizarraga de Añorbe 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 Bueno, una Jota capela está grabada en algún festival. ¿Cómo fue esto, Pilar? San Fermín Lizarraga de Añorbe San Fermín Lizarraga de Añorbe San Fermín Lizarraga de Añorbe A mí me ha venido un mal tiempo en invierno, pero bueno. No, no, me gusta mucho igual. No, no, me gusta mucho igual. Bueno, yo no tenía idea, ni siquiera pensaba en cómo era. Yo veía fotos y solamente ahí quedaba. Pero cuando llegué, me encantó. Es muy lindo. Me encantan los pueblos, está todo rodeado de montañas. Es algo que allá en mi ciudad no se ve para nada. Las montañas por todos lados... Rodeado, por todos lados hay montañas. Me encanta. Claro, además habéis venido a esta ciudad en primavera, ¿no? Sí, allá estamos en primavera. Has venido aquí casi en pleno invierno, ¿eh? Sí. Estamos en otoño, pero el tiempo es invernal. Sí, sí, hubo que acostumbrarse un poco al frío. Pilar, ¿cuál fue el primer jotero que oíste tú allí en Argentina? Yosu. ¿Yosu? Sí. ¿Fue algún disco? ¿Cómo fue? ¿Por internet? ¿Cómo lo escuchaste? Sí. Yo tenía un disco que me prestó Sandalio para comenzar a cantar jotas, que era de Yosu. Y no me acuerdo muy bien el nombre, pero tenía muchas jotas de él. Y así fue cuando después me enteré de que él cantaba con Charlie y tenía contacto con Charlie, que, bueno, mi profesor. Y yo no lo podía creer. Y después, cuando llegué, ya canté con él y... ¡Wow! Sandalio, que era el presidente del Centro Navarro. Sandalio fue antes mucho tiempo presidente del Centro Navarro. Bueno, pues ahora, Yosu, escuchamos una jota de Yosu, ¿eh? Para recordar aquellos tiempos cuando tú lo escuchaste por primera vez, a ver esta jota a ver si te gusta. ¡Ay, qué jótica, qué jótica! ¡Estábamos al cielo! Los dos estamos en paz. Si yo te enseñé a querer, tú me enseñé a querer. Me enseñar y olvidar. Me enseñas y olvidar. Ni me debes, ni te debo... Yosu Nández, que ha venido como anfitrión de Pilar, de Carla, de Hernán, de Valentina... Bueno, Yosu, ¿tú qué opinas como jotera de Pilar? A ver, cuéntame... ¿Parece Argentina o no cuando canta? No, cuando canta no parece Argentina, solo cuando habla. Cuando habla, sí, pero cuando canta, no. Y además, con mucha honra, ¿no? Cuando hables que seas de Argentina. Y a ti te sorprendió cuando te enteraste que una chica argentina cantaba jotas y... Me sorprendió, sí, sí, claro. Me sorprendió porque no... No solamente hace falta voz, dicen que hace falta sentimiento y corazón, ¿no? Sí, sobre todo, eso es lo que... Lo que yo... Me sorprendía más, ¿no? Porque al final, nosotros, que somos de esta tierra, pues, sabemos lo que es San Fermín, sabemos lo que son las Bardenas, sabemos lo... Yo qué sé, pues, la montaña, la ribera... Y ella, pues, a tantos kilómetros que vive de aquí, y que incluso, pues, no es ni española tan siquiera, ¿no? Entonces, pues, me sorprendía el que cante jotas y el que, bueno, pues, intente empatizar, ¿no? Con nuestra jota. Y eso es algo que tiene mucho mérito. Ya lo creo, porque, como decía, la jota es la de que hace falta sentimiento y corazón... Sí, claro. ...de aquí, de la tierra, ¿eh? Y la jota navarra está muy ceñida a una parte incluso de la barra. Sí, sí. Un estilo, que es un estilo, sobre todo, más de la parte de la ribera, aunque la montaña también gusta mucho la jota, y cuando nos toca salir fuera de Navarra... No, no, gusta en muchos sitios, sí. Muchísimos sitios. Y fuera de Navarra también. Y fuera de Navarra, sí, sí. Y luego está la jota navarra, la aragonesa, la riojana, pero ella le ha dado por conocer y cantar la navarra. La jota navarra, sí. Bueno, Pilar, ¿por qué conoces la jota aragonesa? Sabes que ahí se canta mucho también. Sí, sí, conozco, conozco que hay muchos tipos de jotas. No escucho tantas, pero, claro, bueno, las que más escucho son las navarras, pero sí conozco la existencia de los otros tipos de jotas. ¿Y tú sientes, cuando cantan las jotas, qué es lo que sientes? ¿Te emocionas en alguna jota, por ejemplo, en la letra con la letra? Sí, me suele pasar, a veces, emocionarme cantando, y me cuesta bastante cantar. Y me siento como... como mi segunda casa. Es como mi segunda casa, diciendo que estoy cantando en casa. Igual terminas viniendo a vivir a Navarra, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos ahora una jota tuya, en Navarra me crié. Sí. Bueno, fíjate que qué letra, ¿eh? Pues vamos, vamos a escucharla. No. 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 Diosa de mi tierra, Diosa de mi tierra, lo puedo defender, lo puedo defender, lo puedo defender. Diosa de mi tierra, Diosa de mi tierra, lo puedo defender, 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 lo puedo defender Claro, el tiempo lo voy a decir Que será de mi vida No, de tu vida, bueno, eso ya es mucho decir Sí, sí, que será de mi vida De tu afición a la J Sí, sí Porque allí profesionalmente no hay nada que hacer Allí cantas para tu familia en el centro y nada más, ¿no? Exactamente En la radio de... Sí En Radio Rosario, ¿no? Sí Pero nada más Aquí, por ejemplo, bueno, pues aquí los Joteros Tienen otra proyección distinta Más amplia ¿Para allí? Yo, sí, yo por ahora estoy cantando Y estoy cantando ahí Y si se quiere más, que sea más Si se quiere menos, que sea menos Claro Quizás tú, más de Carla, ¿qué piensas de Pilar? Que siga, que no se le quite la afición Que siga con todo ello No, nosotros la acompañamos Ella lo hace con mucho gusto Así que la acompañamos en que siga cantando la Jota Y hay veces que hay más lugares para hacerlo Le han invitado a algunas cenas Por supuesto que no es algo natural para la Argentina Pero habiendo varios centros, es decir, hay que recorrerlos Claro Hay que recorrerlos, hay que seguir Hay en Rosario Hay en Rosario, hay en Buenos Aires Hay en Buenos Aires, hay en Mendoza Claro Así que hay que llevar la Jota Que se escuche Oye, ¿y a ti no te ha dado por cantar Jotas? No, yo no puedo cantar No, no, yo solo acompaño Puedo coser trajes Pero no, cantar no Y las otras hermanas tampoco Y las otras hermanas tocan el chistu Pero no cantan Jotas Por allí, la más chiquita Canta por lo bajo Aún le da un poco de vergüenza Pero bueno, ¿quién dice? También pueda tomar clases Claro que sí Realmente es una bonita historia La que estamos contando a los oyentes del programa La Jota Yo creo que es la primera vez en la vida de La Jota Lo confirma también Joshua Que una persona de un lugar tan lejano Que no tenga ascendencia a la barra Que es lo que sorprende Porque bueno, gente que fue allí emigrante, etc. Pues tiene una explicación, ¿no? Claro que sí Pero en este caso No sé qué explicación darle Se siente Es decir, que somos argentinos Y navarros por adopción Como nos ha dicho Charlie ya en su momento Porque lo hacemos con el mismo sentimiento De un navarro Porque allí vivíais los sanfermines En el centro navarro En los 7 de julio, 7 de julio Sí, sí, sí Se hace, se hace ¿Cómo lo celebrabais allí? ¿Qué hacíais? Allí se hace, al igual que aquí, el chupinazo Se ve el encierro La fiesta que usted nombraba anteriormente Donde han ido Joteros a cantar La jamonada, le llamamos nosotros Que es una cena importante Y se hace también para los 7 de julio Chocolate con churros El pobre de mí Se termina con el pobre de mí Es decir, se sigue la tradición de aquí Se hacen calejiras Por las calles de Rosario Donde salen todos los danzares Chiquis, medianos, mayores Los gigantes Claro, porque ya el centro navarro de Argentina Ya desde ascendientes de navarros No habrá mucho seguramente Son ya argentinos Que se han incorporado a ese centro Claro, claro que sí Porque ya lo de la inmigración Ya pues, por fortuna Pasó un poco Por lo menos aquel lugar a la historia Aunque habrá vuelto De otra forma y otros sitios Sí Pero bueno, pero la mayoría son argentinos Que se han incorporado al centro También, sí, exactamente Hijos Hijos Quedan algunos hijos de navarros Y bueno, quienes nos fuimos incorporando Y los llevamos a la tradición De la misma manera Que las llevaban los mayores Así que eso es importante Y lo más importante todavía Es que Pilar pueda tomar clases Y pertenecer a la escuela Navarra de Jotas de Pamplona A tanta distancia Ahora os falta después de esta visita Venir a los San Fermines Sí Sí, sí, sí Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Conocer las fiestas de Navarra Pilar, tú cuando oíste la primera vez A Yosu Que fui el primer jotero que oíste ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció que tú viste de él? Cuando oías cantar Jotas ¿Qué te imaginabas? Me quedé en blanco Que era un señor mayor Era un chico joven ¿Qué pensabas? No, no Se veía igual que en los videos de YouTube Pero me quedé en blanco Porque él entró Estábamos todos sentados en una mesa Y él entró A mi izquierda Sí Yo me giré y estaba ahí Yo dije Es de verdad Es de verdad Es él No es un juguete Sí, sí, me sorprendí muchísimo Y bueno, pues vamos a escuchar Si te parece Pilar A otra jota de Yosu Que está ahí también Me parece genial Como anfitrión de esta familia argentina Una jota dedicada En ese caso a Estella Yosu A las orillas de Lega ¡Ay, pero cómo es una chiquita rica! ¡Ay, pero cómo es una chiquita rica! Llega, morena mía, te vas a lavar la cara, por eso ya no me extrañas, morena mía, que seas tan resalada, que seas tan resalada, morena mía, a las orillas de Llega. Bueno, yo soy Hernández, que en parte ha sido, bueno, no el profesor, porque el profesor es Charlie, ¿verdad?, el profesor, pero ha sido un modelo a seguir, ¿verdad, Pilar? Sí, sí, sí. La voz y el estilo de, ¿tú has algún estilo propio, el estilo que te ha enseñado Charlie, es algo propio tuyo, o lo que te ha dicho él, te ha orientado? ¿Tú qué has aportado, aparte de la voz, si has aportado algo? Sí. Porque podríamos sacar de aquí el estilo de J. Navarra, argentino. Ah, no lo había pensado eso. Sí, la verdad, no sé, solo sé que lo que aporté, sí, además de la voz, sí, puede ser que tenga algún estilo, también la pronunciación en algunas palabras, pero creo que nada, además de eso. Porque aquí en Navarra, la J, según qué zona de Navarra, tiene un estilo u otro, separada de en burcos kilómetros, pero se canta la ribera, la zona media, en fin, Estella, Tierra Estella, ya está en el norte, sin embargo, la J de Argentina no conocíamos. Bueno, ahora se conoce. ¿Te ha gustado interpretar las letras, por ejemplo, que son tan locales, con temas tan locales? Bueno, yo primero trato de entender la letra, porque hay algunas palabras que no sé qué son, porque a pesar de que es el mismo idioma, tiene sus diferencias. Entonces, siempre trato de entender la letra para poder entender el sentido de la J, porque no se puede cantar muy alegre, feliz, así, una J, que se trata sobre llantos y lamentos, por ejemplo. Claro. Yo siempre trato de entender, me pongo en el lugar, me tengo que concentrar, porque, bueno, yo recién estoy aprendiendo, y además de que le pongo mucho esfuerzo, dedicación y pasión a la J, también tengo que seguir trabajando, recién empiezo yo, siempre se sigue aprendiendo, pero eso. ¿Y ahora qué J se está aprendiendo ahora, por ejemplo? Y ahora me estoy aprendiendo el jugular, las cadenas de Navarra, quiero cantarle la vida... J, cosas muy tradicionales aquí, son muy conocidas. Sí. Bueno, pues vamos a empezar ya la despedida, porque llevamos ya 30 minutos y el tema premia. Primero vamos a empezar con Carla. Bueno, Carla, ¿qué sensación te vas a llevar de Navarra? Me llevo una sensación hermosa de cómo nos han recibido, cómo nos están tratando todos los días, agradezco mucho, Serafín, esta posibilidad, esta nota que nos está realizando, como usted sabe, yo le he escrito que lo escuchamos por internet, así que seguimos la programación de La Voz de Navarra, semana a semana. Así que estamos muy agradecidos. Para mí es una gran satisfacción, porque yo no pensaba el programa La J que lleva 47 años, que alguna vez iba a escuchar en Argentina, en Navarra y parte de Navarra, en toda Navarra, ¿no? Así es, así es, así que es una emoción muy grande. Pues muy agradecido, Carla. No, por favor. Pilar, muchas gracias, que sigas con esta dedicación, con este amor, con esta entrega y pasión que pones a la josa, y que sigamos oyéndote y que vamos conociendo tus éxitos. Muchas gracias. Bueno, y gracias a vos también por escucharme y por mostrarme también. Bueno, esta gracia va para todos los que están acá presentes, para todos los que escuchan también. Bueno, porque todos formamos parte de la pasión que se siente al cantar 1J. Yosu, ¿qué futuro le ves a Pilar? A ver, ¿te atreves? Bueno, pues... Oye, ¿no has cantado ningún J-Duo con ella alguna vez o no? Sí, el otro día cantamos por primera vez, ¿verdad? El domingo. Pero bueno, yo pienso que cantaremos, habrá oportunidad para cantar, bueno, cuando ella quiera, ¿eh? Sí. No hay problema. Pues yo le veo una buena posibilidad, ¿eh? Porque sobre todo le veo que es una persona, como decimos aquí, con la cabeza bien amueblada, a pesar de lo joven que es. Tiene las ideas bien claras. Y me parece que es bastante madura para la edad que tiene. Y entonces, pienso que esta afición, bueno, pienso y deseo, además, que esta afición le dure toda la vida. Y ojalá que allí en Argentina, además, que tiene una buena labor porque es la primera jotera, por lo menos que se conozca, que no teniendo descendencia de Navarra, pues que canta una jota en, que canta jotas en Argentina. Entonces, yo pienso que es algo que tiene mucho mérito y pienso que llama la atención y que seguirá llamando la atención. Y yo espero y deseo que le contacten de otros centros navarros, de la televisión, de todo, y que allá seas tú un... Un gran embajador del culturo de Navarro. De nuestra jota allá en Argentina. Yo es lo que le deseo. Pues muchísimas gracias a todos. También a Hernán, que no quiere hablar. Hernán es danzante y no quiere hablar. La pequeña Valentina y Victoria, que se ha quedado en Rosario. Muchísimas gracias. Y vamos a terminar con una jota de Pilar, que lleva por título Ruiseñor Quisiera Ser. Muy bonita también. Gracias a todos. Ruiseñor, Ruiseñor Quisiera Ser. Ruiseñor, Ruiseñor Quisiera Ser. Ruiseñor Quisiera Ser. Morení, morení con mi querer Morení con mi querer Por la noche, por la noche en tu balcón Familia López Virgili, de Argentina Los cuales enviamos un cordial saludo desde Navarra Nuestro más cariñoso deseo de que hayan llegado perfectamente Que sigan escuchándonos, que siga Pilar cantando Jotas Y nosotros ya para terminar el programa Les vamos a dedicar esta canción que interpretan los hermanos Sanos de Milagro Y que lleva por título algo que deseamos Vuelve a Navarra Con ellos concluiremos que el programa La Jota Vuelve a Navarra Fue un día 7 de julio Cuando en Pamplona la vi Tan morenica y galana Que la Virgen la creí Al acercarme a su lado Se me alteró el corazón Y mirándole a los ojos Quise cantarle esta canción Soy Navarro, soy Navarro De los de buen corazón Corro siempre los encierros Y canto Jotas con gran pasión Y si te vas de Pamplona Al aclarar San Fermín Estaré siempre esperando Que un día vuelvas al fin Triste me quedé la tarde En que la fui a despedir Quiso recorrer el mundo Y tenía que partir Hoy que ya vuelvo a mi lado Nace otra vez mi ilusión Y como estoy tan contento Quiero cantarle esta canción Soy Navarro, soy Navarro Soy Navarro, soy Navarro De los de buen corazón Corro siempre los encierros y canto jotas con gran pasión Y si te vas de panclona al acabar San Fermín Estaré siempre esperando que un día vuelvas al fin Estaré siempre esperando que un día vuelvas al fin Vuelve a Navarra mujer Les hemos ofrecido la Jota por la Radio Online La Voz de Navarra y Sonora FM de Tudela La Jota para sentir a Navarra